Bienvenido esta noche, Luis Lauredo, un hombre educado en Colombia, en Georgetown, en la Complutense, embajador de Estados Unidos en los noventas, muy cercano a Billy Hillary Clinton. Luis, gracias por venir. Un placer, un placer estar contigo. Tú fuiste embajador en los noventas, ¿te consideras amigo de la señora Clinton? Amigo y admirador de Hillary Clinton. Creo que es, en mi vida, que he estado activo como joven en la política, la persona más calificada para ser presidente de los Estados Unidos. Es una mujer espectacular. Yo me inclino mucho hacia el valor de las mujeres con el otro extremo del infantil, señor Trump. Como yo creo que nuestra raza, la más importante, y que este país necesita una presidenta, que es impresionante que un país tan liberal como el de nosotros todavía hay resistencia. Ella ha tenido muchísima resistencia simplemente porque es mujer. Porque Costa Rica ha tenido presidenta, Chile ha tenido presidenta, Argentina ha tenido presidenta, Brasil ha tenido presidenta. Nicaragua. Nicaragua. El poder más importante de Europa, Alemania. Alemania. Ahora Gran Bretaña. Margaret Thatcher, Danter. Y así es aceptado como normal. Hay todavía una resistencia. Es una, para otro día, un tema de qué tiene esta sociedad. Es una contradicción espectacular. ¿El 2008 apoyaste a la señora Clinton y no al senador Obama? Correcto. Y fui delegado de ella en la convención, que fue muy, muy pegado. Sí. Pero como tú sabes, tenemos gracias a Dios en este país, 240 y pico de años de democracia basado en los pilares de dos partidos fuertes. Y hablamos de tratar de rescatar al republicano, porque el candidato republicano de republicano no tiene un pelo. Es casi un infiltrado en el partido republicano. Sí, ha secuestrado al partido republicano. Sí. Sí. ¿Crees que, perdónate que te interrumpa, ¿crees que Paul Ryan ha hecho bien en decir que ya no va a hacer campaña por Trump? Sí, yo creo que hizo muy bien, un poco tarde. Acuérdate que este señor ha destruido personalmente a personas que tú y yo conocemos, vamos a hablar de nuestro estado, en las primarias republicanas, personas decentes. O sea, si esta campaña, yo sé que se habla mucho que todas las campañas son históricas, pero Jaime, esta de verdad es histórica. Y la única forma de entenderlo, tú y yo, que no hemos pasado parte de nuestra vida en el exterior, en Latinoamérica, es no dentro del contenido norteamericano. Esto es un marciano que tiene más que ver con el populismo latinoamericano, incluso de una historia un poco oscura en la civilización occidental, empezando en el tiempo moderno con los Lenins, con los Hitlers, con los Castro Chávez, ¿viste? Este populismo basado en lo que yo siempre digo, la gran mentira, ¿viste? El concepto de decir mentiras tan absurda, que el pueblo racional no responde y se convierte en parte de la verdad. Y por el otro lado, en el caso específico de las primarias, el ex gobernador Jeff Bush, al cual yo hubiese tenido mucho más pánico como demócrata de que fuera el candidato republicano, estuviera tan intenso, involucrado en haciendo campaña por Hillary, pero si pidiéramos contra él, me iba tranquilo a mi casa. Comprendo, comprendo. Porque perder contra, o sea, si Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos, es el comienzo de una época que no tenemos en el ADN norteamericano, anglosajón, ¿cómo entenderlo? Tú entiendo que llegaste, tú naciste en Cuba, llegaste en el año 62, fuiste un estudiante muy aplicado, ganaste muchas becas, estudiaste en centros académicos de gran excelencia, como Columbia y Georgetown. ¿Tú alguna vez has votado por un republicano para presidente? Sí. ¿Cuándo? Bueno, yo voté en el año 68, 72, era... ¿Por Nixon? Sí, era el comienzo Nixon, que fue una figura trágica en este país, pero se postuló en el 68 con la visión, con la retórica, con el dicho de que iba a terminar la guerra de Vietnam. Yo soy producto de la guerra de Vietnam, mi generación está marcada por Vietnam. Por eso que para mí, entre las 100 cosas que me ofende, cosas antiamericanas del señor Trump, que es también de la generación de Vietnam, en el año 68, 72, cuando yo cumplí 18 años, yo, no digo el yo por decir yo, sino yo y casi todos mis contemporáneos, nos registramos en el ejército, en el draft, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Bueno, y murieron, Jaime, 50 mil jóvenes como yo, incluyendo personas que estudiaron conmigo. Muchos de ellos hispanos. Muchos de ellos hispanos. Entonces, él, este cobarde, porque todos estos gritones son cobardes, en la vida y en todo, tuvo cinco deferments, ese niño rico, papá rico, que él a propósito hace 25, 26 años o algo así, que yo me di cuenta que este es una persona subnormal, cuando en una entrevista, me acuerdo, bajó muchísimo a su padre, que fue obviamente el que creó una fortuna de la nada en real estate. ¿Habló mal de su padre? Sí, sí, no solamente hablar mal, lo despreció, sí. Es un hombre, este es un hombre patológicamente muy, muy mal, narcisista al extremo, egocéntrico y totalmente desconectado de la realidad. ¿Por qué tendría que hablar mal de Fred, de su padre, cuando su padre, entiendo que le legó... Eso se llama inseguridad, Jaime. 200 millones de dólares. Seguridad. El hombre que habla tanta tontería sobre las conquistas de las mujeres son usualmente no hombres. Es cierto, los que más alardean, dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Y curiosamente, la forma en que ellos atacan a la mujer o se defiende su inseguridad por ser rechazado por la mujer, es a través de este tipo de conversaciones. ¿Tú lo has conocido a Trump? No, no, ni quiero conocerlo. Mira que conozco a la mayoría, yo tengo una reputación de ser muy bipartidista, he tenido la suerte incluso de ser confirmado dos veces por el Senado Republicano con Jesse Helms, un hombre de llamada extrema derecha. Extrema derecha. Sí, pero un hombre muy razonable, porque este hombre ha roto todos los esquemas. Sí. Yo le recuerdo a la gente, Jaime, que los dos padres del movimiento conservador, palabras que ya han perdido un poco su contenido. Barry Goldwater en el 64, y después Ronald Reagan en el año 2000. Reagan fue en los 80. En los 80, perdona. Fueron hombres que hoy en día lucen moderados. Incluso nunca en mi vida oí hablar una palabra de desprecio de Ronald Reagan. Incluso la reforma emigratoria, la última que se hizo, con amnestía, lo hizo el presidente Reagan. Y es verdad que eran políticos caballerosos. Y eran americanos. Sí. Que conocían el concepto de la democracia en el sentido más sano, que incluye una oposición constructiva. Por eso es que tú ves que este gran país tiene, los expresidentes se han convertido, aunque sean de oposición, como por ejemplo, Bill Clinton triunfó contra George Bush padre en el 92, son íntimos amigos. Barbara Bush dice que Bill Clinton es su tercer o cuarto hijo. Porque hay una... Esto es un país centrista. El Partido Republicano centro-derecha un poquito, el Partido Demócrata centro-izquierda un poquito, depende de las circunstancias, pero fundamentante es basado en unos pilares de respeto, que obviamente aquí no hay, y más importante es que no lo hubo dentro del partido. Los insultos que le hizo a él, a los candidatos republicanos, pero con nombres, o sea, no con cosas de diferencia de política, como sabemos de Jeff Bush, de Marcos Rubio, al cual tengo diferencias con ellos, pero nunca se me ocurriría bajar la política al nivel que lo hicieron ellos. Claro, burlarte de la esposa de Ted Cruz, ¿no? No, y decir que el papá de Ted Cruz estuvo involucrado en la escena de John F. Kennedy, pero es que regreso al concepto, alguien se puso bravo conmigo porque dice que yo uso esta cuestión de Lenin, pero es que tú que eres un hombre de profunda intelectualidad, tenemos que también asentarnos en la historia, así surgir. Adolf Hitler fue electo. Claro. Y no solamente dijo las grandes mentiras, incluso las escribió en Menkaft, y un pueblo inteligente, en comillas, como el alemán, él fue electo, entonces se nos olvida, y yo que soy bastante moderado en este año, soy un poco moderado, porque la mayoría de la gente, incluso la mayoría de los republicanos, tienen que sentarse a pensar que esto no es republicano o demócrata, esto es el futuro de nuestro país. ¿Estás seguro de que Trump va a perder? No, yo no creo, yo soy de la escuela, y fui doble bautizado con la experiencia hoy con Al Gore de las elecciones del 2000, que ganamos, Jaime, por 1.200.000 votos populares, y perdimos por 537 votos en la Florida, votos medios no legítimos, pero, pero, ahí te refleja de nuevo la gran fuerza de esta historia, que Gore dijo, ya. Sí, la Corte Suprema falló. Y tenía una opción de seguir el ex, y él dijo, no, el país no aguanta esta división. ¿Por qué crees que Trump todavía podría ganar? Está 10, 11, 12 puntos abajo en las encuestas, pero hay gente que piensa que puede tener voto escondido, un porcentaje de gente que se abochorna de confesar que va a votar por él, y que luego votará por él, o que Hillary puede tener un porcentaje de gente que no va a ir a votar finalmente por ella. Le dice al encuestador, yo estoy con Hillary, pero luego no vota. ¿Por qué crees que él podría ganar? Bueno, yo he tenido ya menos y menos fe en el proceso de encuesta, no le pongo mucha atención, y yo cuando estoy involucrado en política electoral, lo que me concentro es en trabajar y no... ¿Se equivocan mucho las encuestas? Muchísimo. Yo creo que tiene que ver con la tecnología, y muchas de las que están basadas en llamadas telefónicas, como tú sabes, ya... mi hija nunca ha tenido un teléfono de línea. ¿Y son todos esos teléfonos de línea? La mayoría. Hay una serie de... yo no soy experto, pero hay una serie de... y está el factor del voto escondido, que es el voto del odio, del rechazo, de los frustrados, de los que son personas que por alguna razón u otra se sienten fuera del sistema. Quiero hacer un paréntesis porque tú, muy amable, dijiste muchas cosas bonitas de mí, pero yo no tuve esas experiencias de ir a las mejores universidades de los Estados Unidos por mí solo, sino porque americanos, de los verdaderos americanos me ayudaron mucho. Yo llegué a este país con mi madre sola y cuatro hijos, y no te quiero hablar mucho de ese tema, pero primero ahí empieza mi admiración para las mujeres, como la gente de verdad fuerte en el mundo. Y yo tenía un vecino, el señor Taylor, que todos los días me daba desayuno. Yo no entendía lo que él hablaba. Ahí conocí yo el donut, Jaime. Me daban donuts de desayuno, que es muy americano, como tú sabes, que nosotros no teníamos en Cuba. Este es un país lleno de bondad, lleno de gente buena. Y no viven en Miami, ni en New York, ni en Washington, viven en Iowa, Ohio, en Wyoming. Es un país formidable, y por eso que no quiero que este enfermo se los robe. Es muy conmovedor lo que has dicho. Y yo creo que todos esos señores Taylors que te invitaban los donuts, van a terminar votando por alguien que no sea el señor Trump. Yo amo profundamente a Estados Unidos. Aquí me he casado dos veces, aquí nacieron mis hijas, y por el amor que le tengo a la grandeza de este país, simplemente no podría votar por él. Regresamos con Luis Lauredo en tres minutos. Ya volvemos. Estamos hablando con el embajador Luis Lauredo sobre la campaña electoral. Luis, una de las cosas que yo no acabo de entender de esta campaña es la siguiente. Parece bastante evidente que la economía de Estados Unidos está mucho mejor ahora que hace ocho años. Es decir, todos los indicadores lo confirman. Sin embargo, las encuestas revelan que cuando a la gente le preguntan si Estados Unidos va por buen camino, la mayoría responde que no, que quiere un cambio, una corrección o una mejoría. Si la economía está bastante mejor, ¿por qué la gente no lo percibe así? ¿Y quiere algún tipo de cambio, lo que abre espacio para un candidato marginal como Trump? Claro. Primero que nada, regresando a mi teoría de la gran mentira. Esto está nutrido. Llevan ya como veintipico de años. Hay el famoso Tea Party, de una población marginalizada del proceso político, sembrando odio que se ha comido el partido. Es básicamente un cáncer que obviamente vemos su manifestación en Trump. Se ha comido el partido republicano. Pero el mismo dicho de Donald Trump, make America great again, como diciendo, América no está bien. América está muy bien. Ustedes, les voy a recordar versus mentiras, ¿verdad? En el año 2008, nosotros los demócratas asumimos una economía que inventaron una palabra, Jaime. La gran recesión. No existía esa palabra porque había un acuerdo bipartidista en usar la palabra adecuada, que es depresión. Había una depresión económica. Colapso total del sistema financiero, la industria automotriz y toda la infraestructura del poder económico de hoy en día. Y, viste, íbamos a hacer ya la potencia en decadencia y China va a controlar el mundo. Déjame decirte dónde estamos en el 2016. El desempleo está por alrededor del 4%, que es más que saludable. En cada mes, en cada mes, en los últimos 5 años, ha habido incremento en empleo. El sueldo medio de los Estados Unidos de la familia es el más alto en la historia de los Estados Unidos. O sea, que eso por un lado. Y dentro de eso, por el otro lado, heredamos tres guerras. Tres guerras. 175 mil hombres americanos en el Medio Oriente morían por miles. Hoy hay 15 mil. Hoy hay 15 mil. Pero siguen hablando la mentira. Él dice que va a ser más claro. Él no puede haber construido nada en la América porque no ha pagado impuestos. O sea, él no ha pagado impuestos que apoyan las escuelas, los aeropuertos, las carreteras, y más importante, nuestros hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas. Así que es un tipo que ha incentivado esta frustración y eso por eso es que es peligroso. Ahora, los defensores de Trump, que han venido muchos por aquí, dicen lo siguiente. Esto de que estamos mejor no es verdad porque la deuda pública se ha duplicado de 10 a casi 20 trillones. Y también sostienen este otro argumento, que el déficit comercial es gigantesco. Que Estados Unidos importa muchísimos bienes de China, por ejemplo, y no exporta a China tantos bienes y mercancías. y que el déficit es de, no sé, 800 billones. ¿Qué...? Es que yo quisiera... ¿Cómo refutas tú ambas? Desafortunadamente, no sé quién estás hablando, ojalá pudiera yo tener un debate con ellos. El último, el último presupuesto balanceado con un surplus... Fue Clinton. Fue Clinton. Incluso, Jaime. Clinton recibió un déficit grande. Impresionante. De Ronald Reagan. Sí, claro. De Ronald Reagan. Por los gastos militares. Por el gasto de Ronald Reagan que supuestamente Ronald Reagan y Bush, pero supuestamente era el conservador fiscalmente. Entonces, por eso es que tenemos que romper estos estereotipos, porque si no... ¿A ti no te preocupa la deuda pública? No, no, no. Déjame explicarte. Primero que nada, estas personas como... Porque no quiero descartar que hay gente que está frustrada. Y te voy a dar una lectura que acabo de ver. Estamos en una economía global y suena como un cliché. Pero estas personas que te están diciendo se están pensando en términos anteriores. Yo estuve parte de la creación de lo que es el ALCA, que, bueno, fue frustrado por Chávez, pero hay básicamente en la América Latina un comercio libre. Si tú ves a todo nuestro hemisferio, hay de facto una zona de libre comercio que solamente excluye los países de Mercosur. Sí. Y Venezuela, que eso es otro tema. Y este concepto de que exportando y no exportando no se puede entender en términos tradicionales. Y ya la velocidad, y tú lo conoces por tu generación de hijos, que va la tecnología, la movilidad, es impresionante. Yo le pregunto a las personas ¿cuál es la cuarta o quinta nación de población más alta en el mundo hoy en día, Jaime? ¿Tú te atreves a adivinar? Ciertamente no Estados Unidos. ¿La India? No, yo digo, te lo voy a parar para el propósito del tiempo, Facebook. Facebook, porque el concepto de nacionalidad, si le quitas la parte geográfica de donde naciste, es comunidad de intereses. Sí. Y hoy en día, pero estamos hablando, te quiero decir para hacer, 10 años atrás no existía Facebook. Claro, claro. O sea, el concepto del ayer, que era antes la generación de mi padre o de mi abuelo, es ayer, ayer. ¿Cuántas compañías grandes de internet han quebrado en los últimos tres o cuatro años? Porque un error y se van. Entonces estamos viviendo, por ejemplo, el presidente Obama con Hillary Clinton, el partido democrista, revivieron la economía, como ya dije anteriormente, el empleo, etcétera, etcétera, pero hay cuestiones estructurales, simplemente no se pueden hacer. Tú bebiendo, y se salvó, como tú sabes, en contra de los votos republicanos de la industria automotriz, que hoy en día está booming. Sí. Pero vi una... Si tanto GM como Chrysler, Obama los rescató, ¿no? Totalmente. Y lo atacaron, que éramos socialistas, que era... Cuando hace algo, es socialista. Romney lo atacó, Romney lo atacó. Pero brutalmente. Hoy está mejor que nunca, la calidad de los carros americanos, están al nivel o mejor que los europeos y japoneses. Pero estuve viendo un documental sobre la fábrica de Lincoln en Detroit, porque tenía que ver con la revalidación de Detroit. Y ves, porque no hay como... Una foto habla mil palabras. Jaime, ¿se están construyendo estos autos con robots? Tú estás... Yo venía, quería ver el tipo, viste, como tradicionalmente, tradicionalmente hasta cinco años. Ahora, pero todo, entonces, ¿cómo tú luchas como una... Estamos en una economía que se... Cuando la gente, el siglo antes pasado, lo que hoy llamamos la revolución industrial, cuando tú lo estás viviendo, no la llamaban la revolución industrial, fue después de los historiadores. No sé cómo vamos a llamar a esto, excepto que todo padre y todo abuelo lo sabe, porque ve que si le dan a los niños de un año, le das un instrumento. ¿Tú te acuerdas cuando tú te daban un teléfono, te daban un libretito de instrucciones? ¿Tú viste a los chicos? A propósito, qué bella hija tú tienes. Y hablando de... Luis es un vecino ilustre. pero que tuve la oportunidad, me voy a desviar aquí, porque un momentito una nota personal. Gracias. Qué caballero. Tuve la sorpresa muy agradable de conocer a tu esposa, y es la verdad que una manifestación muy dramática de que el amor es ciego. ¿Qué ve esa mujer en ti? Yo no sé. Esa mujer y tu hija chiquita, me imagino que los otros son un sol. Son un sol, la verdad. Bueno, perdona que te bromea. Gracias por esa observación. No, pero me preocupa que es lo que ve en ti. El amor verdaderamente ciego, ¿verdad? Sin ninguna duda. Pero entonces, yo creo que hay gente que nosotros racionalmente estamos tratando de empujar la economía, es de reentrenar a gente que no pueden trabajar en esa fábrica, no porque está China, simplemente porque la tecnología. Pero, si tú eres una de esas personas afectadas, busca, si la historia está llena de ejemplos, el ser humano nunca se culpa a uno. Tiene que ser culpa de alguien, tiene que ser culpa tuya, tiene que ser de él, tiene que ser él, y la historia está llena de dictadores, populistas, y asesinos que han gobernado países basados en ese populismo, en esa frustración legítima, pero dirigida en un canal muy negativo. Es un placer tenerte en el programa, Luis. Tenemos que ir a la publicidad. Una de las grandes ironías de esta campaña es que Hillary defiende el libre comercio, la globalización, y Trump, que debería ser el candidato republicano que defienda esas ideas, el capitalismo global, el libre mercado, Trump es proteccionista, es aislacionista, reprueba el libre comercio. Pero ahora le importa acero chino, todas sus... Y sus corbatas las hacen chinas. Las hacen chinas, y pues es un hipócrita. Es que casi no vale la pena hablar de él, pero bueno, es el candidato. Bueno, ha ganado hoy el voto de mi mujer. Regresamos con Luis Lauredo después de la pausa. Don Luis Lauredo, que ha sido embajador de Estados Unidos, es cercano a Hillary Clinton, y es un brillante, ex diplomático, y hombre de negocios, Luis. En una semana, el miércoles 19 de octubre, es el último debate. Es previsible que Trump recurra de nuevo a los golpes bajos, ¿no? Casi parece inevitable que él se permita golpes bajos, ignobles, impropios de la vida política civil norteamericana. Hillary, ¿cómo debe contrarrestar eso en tu opinión? Si ella te pidiera un consejo, ¿qué debe hacer y qué no debe hacer? No, ella lo que está haciendo que es mantenerse calmada, tratando de proponer soluciones a problemas, tratando de mejorar la economía, porque una cosa es decir, como dije anteriormente, la economía está bien, y te lo digo porque yo vivo parte del tiempo en el exterior, estamos muy bien. Eso no quiere decir que no podemos estar mejor, que no es lo mismo que decir este país es un fracaso. Y yo, yo, como dicen los argentinos, yo, lo voy a hacer, lo voy a hacer más grande. Trump ha llegado a decir que Estados Unidos es ahora un país del tercer mundo. Tercer mundo, y que sabe más que los militares, un hombre que nunca ha servido en el militar, como ya te dije anteriormente, que es un cobarde y no fue uno, ni se enlistó para la guerra de Vietnam, pero él sabe más que todos los generales, él, si un jefe del FBI republicano, republicano, investiga Hillary Clinton, y le dice que no ha violado ninguna ley, no importa, porque él, el caudillo, el Chávez del norte, la va a poner presa. Mueren tres grandes hombres o cuatro norteamericanos en Benghazi y ella es personalmente, personalmente, como dijeron, lo dice él, responsable por su muerte. El presidente Ronald Reagan en los años 82, bajo su comando, murieron 252 marines en Meirú, ¿te acuerdas? En Meirú. No, lo recuerdo perfectamente. No hubo un demócrata, ningún americano, que le hiciera la culpa al presidente Reagan, porque cometió un error, pero eso es parte de ser presidente. Esto es una retórica totalmente nueva y solo personas como tú, que has vivido en el exterior y has nacido en el exterior, o yo, podemos entenderlo en el contenido de lo anormal que es y lo antiamericano que es. Y si Trump pierde, como parece probable que va a perder, incluso distanciándose el partido republicano de él, ¿tú crees que se va a retirar de la política o seguirá en la vida pública? No, él sigue de sus chantajeos y en su bobería, él está en esto por publicidad y el cuento ha quebrado cinco veces, es un genio porque no paga impuestos, sufre la gente de las bancarrotas de él y no le importa. No se va a retirar. No, no se va a retirar, pero lo más importante que es el sub-sujeto muy importante para la historia de los Estados Unidos, ¿qué van a hacer los republicanos para reconstruir ese gran partido que así se llama Grand All Party, que desde el año 1848 nos ha dado a Lincoln, nos ha dado a Terry Roosevelt y que es importante tener dos partidos fuertes. Y mucha gente con gran tristeza, algunos los conocemos, que no se han bajado, se han mantenido medio así, han perdido, en mi opinión, hoy el extra, ultra, con Sarah Beck, yo creo que... Glenn Beck. Glenn Beck dijo que es un tipo amoral, o sea, que él no puede votar por Trump. Y hay muchos republicanos que han tenido, incluyendo Romney, de hace tiempo, Romney empezó hace rato, y muchos que están callados bajo la... En Alemania, vuelvo a caer, en Cuba, ¿viste? ¿Democracia para qué? decía Fidel Castro. ¿Democracia para qué? La reconstitución del 40 era lo que íbamos a revivir, la dictadura... Chávez, ¿viste? Lo mismo, tenemos que... Hay gente que tiene que parar y decir, ¡ya! Esto es una farsa, esto es peligroso, y el partido republicano necesita reconstruirse, los Estados Unidos necesita un partido republicano fuerte. Tú tienes una profunda experiencia. Si Trump gana, ¿cuál es el riesgo más alto, en tu opinión? La inestabilidad geopolítica de los Estados Unidos, un hombre que no tiene, ni se aproxima 2% del temperamento para ser jefe de comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Puede arrastrarnos a una guerra... Es un hombre que dice y admira con gran... vocalmente a Putin, que es nuestro amigo principal hoy en día, que odia a Hillary, nos dice Wikileaks, que estamos hablando Wikileaks, eso es cosa... como tú sabes, él está exiliado en... en... en bajada ecuatoriana... y el otro de... hay... en Rusia, o sea, es una cosa muy, muy peligrosa, pero no lo digo yo, eh, todos los expresidentes republicanos, los líderes republicanos que tú has visto y en cartas los 50 máximos líderes de la política exterior norteamericana republicanos han firmado cartas públicas diciendo este hombre es peligroso, palabra peligroso, sabe que el... el anglo no es muy... exagerado, exagerado, peligroso, es una palabra fuerte en inglés. Querido Luis Laurezo, ha sido un gran placer tenerte aquí en el programa. Le voy a dar tus saludos a Silvio. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Ya regresamos.